Que tu amor me tiene loco Aunque muy lejos te encuentres, prenda de mi corazón, nunca te podré olvidar Aunque muy lejos te encuentres, aunque muy lejos te encuentres, nunca te podré olvidar La angustia en mi corazón, oye mi vida, es lo que me va a matar La angustia en mi corazón, oye mi vida, es lo que me va a matar Mejor prefiero la muerte, cariñito, consentido, para poder descansar Mejor prefiero la muerte, mejor prefiero la muerte, para poder descansar La angustia en mi corazón, oye mi vida, es lo que me va a matar Quizás que yo estando muerto, oye cariño me podría tranquilizar Quizás que yo estando muerto, oye cariño me podría tranquilizar Porque no oigo tu voz, porque no oigo tu voz, ni te escucharé nombrar Porque no oigo tu voz, porque no oigo tu voz, ni te escucharé nombrar Sabes que me encuentro solo, por varios tiempos que tienes sin regresar Miro los sitios solitos, por donde andabas conmigo y siento ganas de llorar Miro los sitios solitos, por donde andabas conmigo y siento ganas de llorar Miro los sitios solitos, por donde andabas conmigo y siento ganas de llorar